¡Suscríbete al canal! Te doy cinco minutos Yo ya tengo un trabajo y es difícil Yo ayudo a mis roomies y ellos me ayudan a mí Además les cambio la vida Tú no eres doctor, ¿verdad? Y tú le mintes a tu mamá, así que... Pero yo tengo ocho años ¿Qué hacías con tu abuela o así? Me encantaba el cine negro Uy, a mí me encanta el cine negro ¿Es en serio? Todas las películas de Will Smith las amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!